Porque les quiero, Ávila Wiruna, en verdad. Quiero ser y quiero compartir con todos ustedes, en verdad. Les tengo muchísimo que estar acá con ustedes, en verdad. Feliz, feliz de la vida. Los quiero muchísimo, Ávila Wiruna. Me bajo para allá y canto con ustedes, ¿ok? Con tres. ¡Mentira! ¿Dónde está la palmita? ¡Está viva, 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 viva! ¡Que viva Pormenor! ¿Y cómo dice? ¡Y que viva la Rusia Ávila Wiruna! ¡Eh, María! ¿Cómo se va el percavane? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Yos, a papito! ¡Garosach a maringis! ¡Garosach a maringis! ¡Yos, a yay, ay, ya! ¡Yos, a papito! ¡Sapar ya maringis! ¡Sachita ya maringis! Zapallari, Tachichayagui Hey, si hassa Ayúdame a cantar, ayúdame a cantar, si yo no puedo Veo yo por ti Salsilisa y a risa, y al filoísa y a risa Grima chima capa rí Salsilisa y a risa, y al filoísa y a risa Grima chima capa rí Yo te haría, y te haría ya Te haría muy grunda Yo te haría, y te haría ya Te haría muy grunda Oye, te crento Esta canción la hice para mi papá Para mi papito que te voy a hacer con vida Y ahora Nuestro papá con el tenis ¡Adiós! 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 ¡Joy! ¡Joy! No le creи los papitos papitos ¡Ayúdame, ¡bola! ¡Údame, boma, 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 boma! ¡Hey, hey, hey, hey! Pero siempre y para siempre va Venga, veanla conmigo, veanla con todos Llegó a Morisha Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Chiluda a Moriñe, ya chiluda a Moriñe Ni un calla aya, ni un cabalito Sachi, Luropurrini, Luropurrini, Yo soy Ayaya, Yo hay Zapadri, Zapadri, Sachi, Chayongui, Zapadri, Sachi, Chayongui. ¡Sóndenlos chicos jóvenes! ¡Alega la mano! ¡Y el puntito más alegre! ¡La palmeta es arriba! ¡Hey! 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 ¿Dónde están los cúmines que estamos en el carnaval? ¡Y que viva los carnavales! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos!